¿Qué es el arte? El arte, como todo el mundo sabe, es morirse de frío. No, venga, en serio. El arte, la cultura, el artisteo. Formamos un sector económico que aportamos más de 24.000 millones de euronos al Producto Interior Bruto. Chacho, ¿me ayudas? Quiero decir que esto no es solamente un entretenimiento, sino que somos una actividad económica que merecemos que los gobiernos nos atiendan, nos entiendan y nos dediquen el mismo cuidado que dedican a otros sectores económicos. Porque, jamía de mi corazón, lo que no puede ser es que más de la mitad de los profesionales de la cultura no podamos llegar a fin de mes. El problema es que te pagan solo los días que actúas. O sea, si no canto, no como. Ni yo ni mis criaturas. Pero no hablemos solamente de jurdos, que hay más. Sí, porque encima tenemos que aguantar la ley mordaza y los pactos de gobierno del PP y de Vox. Han dejado la gestión de la cultura en las manos de gentes tan obtusas que no han entendido que estamos en otros tiempos donde, por fortuna, nos habita otro paisanaje. Yo me niego a resignarme. Radicalmente, no. Desde abajo y desde la izquierda tenemos que plantear otras formas de entender y de gestionar la cultura. Vamos al lío. La primera maldición, como no podía ser de otra manera, se la dedicamos al Estado de Israel y a sus gobernantes. Que han emprendido el camino ciego de la venganza contra la población civil palestina en la Franja de Gaza. Y de paso, a todos los gobiernos que llevan años mirando hacia otro lado para no ver el sufrimiento de Palestina. Os deseamos solamente el 10% del dolor que estáis generando. Que con eso tenéis bastante. La segunda maldición se la dedicamos a Emilio Viciana, consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, nada menos. Que ha negado el racismo en España. Afirmando que los españoles nos hemos mezclado con los gitanos y los musulmanes desde los tiempos de Isabel la Católica. Como si ser gitano o musulmán significara no ser español. No, señor Viciana, no. Lo que no somos es payos, pero españoles a tope. No nos queda otra. Ea, te veas como un jamón español colgado de la pata hasta que te seques. Y la última maldición se la hemos reservado a César Pascual, consejero de Sanidad de Cantabria, que se ha quedado a gusto hablando de las listas de espera de la sanidad pública. Plantea que la única solución para reducirlas es el copago, como en los aviones, dijo. El que paga pasa. Y el que no tiene dinero a esperar en la cola, aunque allí se muera. César Primor, no puedes dar más asco. Como el señor Pascual ha pedido disculpas, pues se la vamos a echar a medias. Como sus disculpas. Señor Pascual, te toquen los cupones y te lo gastes tú en medicinas. La primera Buenaventura se la dedicamos a todas las personas que han salido a manifestarse para mostrar su apoyo al pueblo palestino. Sobre todo a los que lo han hecho en medio de la represión y las amenazas. Como en Londres o en Marruecos. Que vuestras voces se unan y retumben en los palacios y los parlamentos y consigan frenar esta masacre. La segunda Buenaventura se la ha ganado el diputado irlandés en el Parlamento Europeo Richard Boyd Barrett. Richard le cantó las 40 a Ursula von der Leyen por su apoyo explícito a Israel. Dejó en evidencia su cinismo y el de todas las instituciones europeas. Y denunció los años de limpieza étnica y apartheid del Estado judío contra los palestinos. Si además te enteras de que su partido se llama El Pueblo antes que el beneficio, pues es que lo tienes que querer. La última se la hemos reservado a la asociación Manuel Azaña y al pueblo de Tembleque en Toledo. Después de tres años de trabajo han celebrado en el ayuntamiento un acto de dignificación, reparación y recuerdo. Para 13 vecinos asesinados por los franquistas y arrojados a una fosa común y han entregado sus restos a sus familiares. Que vuestro ejemplo y vuestro tesón llegue hasta el último rincón del país, hasta dejar las cunetas vacías. Aprendan a echar maldiciones cada vez que vean la injusticia. Se sentirán reconfortadas. Ya verán ya. En cuanto le cojan el gustirrinín estarán todo el día echando maldiciones. Yo lo hago tanto que he convertido la terapia en mi trabajo. Bueno, que me encanta echar a mí maldiciones y bueno, buena aventura menos, pero me gusta. Hoy vamos a hablar de un tema que me toca muy de cerca. El artisteo. Es que recientemente soy actriz. Hablaremos de todo un poco, sobre todo de precariedad y de censura. Y para ello tenemos un plantel de invitadas hoy a las que quiero y admiro a partes iguales, no lo sé. Así que bueno, si queréis os presentáis vosotras que en este programa llevamos mucho esto de que os presentáis como queráis. Pamela, empiezo por ti, cariño mío. A ver, cariño, yo es que artivista feminista, lo de arte, artivismo es una palabra que le colonicé a Alicia Murillo por mezclar artivismo con el arte y decir artivista feminista andaluza con muchos privilegios en permanente de construcción. Es que se lo pone en mi Instagram, ¿vale? Me encanta, me encanta. ¿Eso? Muy bien. Y autora del monólogo no solo ver los golpes que llevo ya casi 20 años con él y ahora con la obra de arrancamiento en el Teatro del Barrio. Gracias por venir, cariño. A ti, buen invitado. Virginia, a ver, ¿qué nos cuentas? Pues soy Virginia Rodrigo, soy baterista, percusionista, compositora y cantante y docente también y feminista también, por supuesto. Y bueno, toda mi obra está también muy atravesada por el activismo, artivismo que es muy guay esa palabra, es de Alicia, no lo sabía. Y esto es, a esto me dedico. Un placer que vengas. Alana. Pues yo soy Alana Portero, soy escritora, trabajo en medios de comunicación y soy directora escénica y me defino como transfeminista y una obrera de la cultura. Uy, me encanta eso, me encanta. ¿Qué tal, Pepe? Bien, muy bien. ¿Te quieres presentar tú mismo? Sí, pues claro, porque no, claro, como han hecho todas. Pues yo soy Pepe, vamos, o me llamo Pepe, ¿sabes quién soy? No lo sé todavía, me ando buscando, pero me llamo así o me llaman así de toda la vida y me dedico a la escena, a trabajar en y sobre y ahí abajo. Quiero decir, no termina el trabajo de un actor cuando sale del teatro, sino que continúa porque yo creo que es una actividad completa a la que uno se dedica. Y lo que más me gusta dentro de lo que hago en escena es el payaso, es el personaje que encontré, creo que por casualidad un buen día y que me ha acompañado o yo le he acompañado a él, no sé, muy bien, más bien yo creo que es así, ¿no? En ese orden yo le acompaño y es lo que más me gusta hacer, e intentarlo por lo menos, hacer reír, que la gente pase un rato y bueno, pues es a lo que me dedico, pero digo, ¿quién soy? No lo sé, todavía. Me costa que haces reír, gracias por venir, de verdad. Un placer. Bueno, pues para situarnos en esto de la precariedad y de la censura tenemos a nuestra artista, fichaje estrella, Cristina Moyano, que nos va a contar un poquito para ponernos en contexto. Hola equipo, hoy estoy aquí para intentar desglosar un poquito el misterioso mundo del arte y comprender sus dinámicas. Para ello, debemos atender a los datos del Ministerio de Cultura y Deporte, los cuales indican que 690.800 personas trabajan en el mundo del arte en España. Este número representa el 3,5% del empleo total en nuestro país. Y sorpresa, sorpresa, el 33% realiza su tarea sin cobrar. Literalmente lo hacen por amor al arte. Si atendemos a las subvenciones, mal llamadas las paguitas, el Estado invirtió 734 millones de euros en la cultura, lo que representa un 0,07% del PIB. En las casas, se estima que solo el 2% de los gastos totales en bienes y servicios se dedica a la cultura, unos 571 euros por hogar. Y en lo que menos invertimos es en los espectáculos, cines, teatros, ballets y en publicaciones periódicas. Y bueno, si por algo ha vuelto a sonar el tema de la cultura, así prácticamente de fondo, es por la censura. Este verano box censuró una obra de Virginia Woolf en el municipio de Valdemorillo por su contenido feminista. El ayuntamiento de Talayuela censuró una obra de teatro contra la violencia machista y la policía retuvo a la cantante Rocío Sanz por enseñar los pechos en el escenario durante el Orgullo en Murcia, una serie de acontecimientos que son para reflexionar. Bueno, yo aquí me despido, no sin antes mencionar una frase que dijo mi profesora de literatura en bachillerato. El arte nos salva y nos justifica, y es la única forma que tenemos de expresarnos sin palabras. Nada más que añadir, yo os paso con Silvia. Chao. Bueno, quienes nos dedicamos a la farándula y todo esto, tanto las artistas como las técnicas y demás personas, tenemos un máster en precariedad. ¿Ustedes vivís o sobrevivís a esto? A ver, Virginia, empiezo por ti. Pues yo vivo de esto y también, bueno, en mi caso depende un poco de las etapas, porque yo empecé como baterista y percusionista y desarrollé 10 años mi carrera como tal y hace otros 10 años que estoy como compositora y cantante. Entonces, ahí sí que he tenido que vivir la autogestión de mi proyecto. O sea, haciendo música, tocando en otros proyectos, es verdad que era distinto, pero he vivido lo que es la autogestión y es bastante dura. Es bastante dura. El mundo de la música, bueno, cada uno hablará desde su lugar, pero el mundo de la música está muy precarizado y hay, porque hay muy poca organización. O sea, yo veo que los actores en la danza, o sea, hay más organización sindical, si quieres, de alguna manera, pero la música es la guerra. O sea, en la música vale todo y creo, bueno, ahora cada uno hablará desde su lugar, pero para mí es un lugar, es la jungla, la música es la jungla. ¿Qué pensáis sobre esto? Igual en el teatro, aunque tengamos cosas, bueno, ahora sale el movimiento de Ola también, contra las censuras últimas que han habido, pero igual, en mi caso, como soy feminista, el teatro que yo hago es feminista, a mí quien me contrata al ayuntamiento es igualdad, no es cultura, es como cultura no se interesa por una obra feminista, es como eso mejor para la del 8M, ¿no? Como desde ahí. Y yo siento que sobrevivo dentro de todo, o sea, como que todo el tiempo es, porque más solo, más si es feminista es marzo, noviembre, el resto del año tú verás ya en qué trabajas, ¿no? Porque tu obra de teatro, es que en julio no tengo lugar a hablar de violencia machista, tío, en julio es muy aburrido, ¿no? Entonces es difícil, porque ahora mismo, por ejemplo, hemos rechazado como 20 bolos, que querían para el 25 y como no son, son 20 bolos que ya no están, y dices, ah, qué susto, perdí el dinero. 25 o nada más. Ah, no, 25, cómo voy. ¿Te has pasado la pantalla de la precariedad o no? Yo no me puedo quejar, la verdad es que sería injusto si dijera que sobrevivo. Yo creo que ya hace bastante tiempo que tengo la suerte de poder vivir de lo que hago. No es fácil y soy muy consciente del lugar en el que estoy. Es decir, tengo muchos amigos, muchas amigas que se dedican a esto y todos, o gran parte lo están pasando muy mal, los estudios avalan la idea de la precariedad instalada e instaurada dentro de nuestro sector, ¿no? Hay muy poca gente que pueda vivir exclusivamente. Y luego, pues como se decía en el estudio, hay mucha gente que lo hace gratis, que no es gratis nada, porque me emplean, ellos invierten, digamos, en su tiempo y su talento, lo que no reciben es una remuneración económica, pero digamos que están perdiendo o están ofreciendo generosamente lo que saben hacer. Pero yo particularmente sería injusto si dijera que sobrevivo. Yo hace tiempo que me considero uno de los afortunados. Lo que no hago es olvidarme de que la situación no es así en el mayor porcentaje, en un porcentaje muy alto de actores y de actrices. Entonces, bueno, pues estoy de esa parte luchando y hablando de la precariedad, no por lo que a mí me toca particularmente, sino por lo que toca al sector, porque es muy difícil vivir esto, muy complicado. Sí, muy difícil. Yo pensaba que me iba a hacer rica con el teatro. ¿Verdad? Sí. ¿Tú cómo lo vives? Pues mira, yo ahora sí puedo decir que vivo de ello, pero de una manera muy reciente. Y ni siquiera puedo decir que en el pasado haya sobrevivido con esto. He convivido con ello, teniendo que hacer otras miles de cosas. A mí lo que me daba de comer eran otros tipos de trabajos bastante alejados de esto. Pero ahora me pasa un poco, como dice Pepe, yo ahora sí vivo de ello. Pero soy demasiado consciente de la precariedad porque la tengo ahí al lado, porque apenas se ha alejado todavía del horizonte. Y porque además uno de los problemas que tiene el sector cultural y el sector artístico es la inestabilidad endémica. Entonces, quizá en un momento dado tú puedes vivir de ello, pero puedes volver a no vivir de ello inmediatamente y de una manera muy fácil. Y además yo creo que comentábamos antes, creo que también se me ha quedado un poco esta idea de la autoprecarización. Y seguir haciendo muchas cosas y seguir poniéndole más horas de las que quizás se le debería poner, por mucho que sea tu pasión, al final también es trabajar. Y tengo todavía ese cable de la autoprecarización perfectamente conectado. ¿Compatibilizáis vuestra cuestión cultural con algún otro currillo? Yo tengo tres trabajos, que me siento afortunada, pero claro. ¿Cómo lo vivís con el tema del activismo y la cuestión cultural? ¿Cómo el trabajo y el activismo? ¿Cómo lo vivís eso? Yo particularmente lo compatibilizo bien. Quiero decir, como comentaba, tengo la suerte de poder vivir de este trabajo, pero luego sí que es cierto que considero que hay una parte vocacional de este trabajo en el que intento implicarme en movimientos, en actividades que no tienen una remuneración económica, que la tienen de otro tipo. Por ejemplo, participo mucho en las actividades que lleva a cabo Payasos sin Fronteras. ¿Qué busco ahí? Pues busco una implicación, busco cultivar mi conciencia y de alguna manera también, seguramente, por qué no reconocerlo, calmar esa sensación que uno tiene de no hacer nada y de querer contribuir con algo. Yo no soy médico, no soy abogado, ni siquiera sé hacer un mueble. Lo único que sé es hacer el payaso. Entonces, bueno, pues encontré esta organización, que es Payasos sin Fronteras, en la que puedo poner al servicio de causas, de una actividad al servicio de gente que lo está pasando mal. Entonces, bueno, pues no sé si estoy limpiando mi conciencia o qué estoy haciendo, pero desde luego sí considero que es importante, aunque la sensación que se tenga es de que se consiguen pocas cosas, de que es importante y necesario dedicar un tiempo, todo el que se pueda, es poco, a mejorar de alguna manera el mundo en el que estás. Totalmente de acuerdo. ¿Sentís que vuestro trabajo es reconocido? Lo digo porque a mí me dicen mucho en estos últimos años, ¡jo, qué guay! Estás todo el día por ahí de gira y no sé qué, y un día en un sitio, un día en otro, otro día en otro, ¿no? Qué curro más guay, ¿no? ¿Os sentís valoradas? Sí, bueno, yo particularmente sí, la verdad. Pero en realidad lo de sentirse valorada dentro de los parámetros de los que estamos hablando, yo creo que me valoren pagándome bien. Esa era la siguiente pregunta, ¿os paga bien o regatean? Porque la relación que una pueda tener con el público, con los lectores, con el público que acude al teatro, va por otro lado, es una relación íntima entre quien se sube al escenario, quien escribe o quien lo que sea y quien está ahí. Pero el reconocimiento es otra cosa, el reconocimiento tiene que ver con que tú puedas desarrollar tu labor en unas condiciones dignas y no tengas que estar, pues eso, de cualquier manera haciendo un trabajo solo por los aplausos, que es maravilloso y que, bueno, pues sin ellos no estaríamos aquí. Pero sin lo que no estaríamos seguro es sin el dinero, sin unas condiciones materiales dignas. A mí me han regateado. Claro. A mí todos los días, pero por eso tengo a mi hermana ayer, mi hermana que es mi hermana hermana ayer, que le regaten a ella, porque a mí si me regaten y digo tú, sí, sí, sí. Yo también le hago lo mismo. Yo por 50 euros, sí, 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 gratis, sí, sí, sí. En mi caso es que mi trabajo ya es activismo, o sea, ya el tipo de trabajo que hago ya tiene el activismo intrínseco. Entonces es complicado separar, ¿no? El decir en qué momento es una obra de teatro, en qué momento es activismo, ¿no? Y de eso se han aprovechado muchas veces. Saludito para usted que se aproveche. Claro, sí, esto es que pasa constantemente. Yo estoy procurando simplemente incorporar, porque creo que ser activista, pues en mi caso, feminista y activista LGTB, es que lo lleva en el ADN y lo incorpora a su trabajo. No puedes hacer tu trabajo sin que eso esté muy, muy presente. Y efectivamente, claro, que a veces hay quien escribenos una cosita o hace una cosita que tenga que ver, que toque algo de lo tuyo. Siempre te dicen lo tuyo, pues a ver si cae, como que es lo mío. Lo mío es llegar a fin de mes. Eso es lo más importante. Es muy difícil no contestar a mis propias preguntas, pero por favor. Yo me doy cuenta, por ejemplo, en la música hay como una sensación que está como por un lado muy idealizada la profesión y por otro lado está súper infravalorada. O sea, es una cosa muy rara. Es como que la gente se piensa que tú vives por ahí de gira y todo es rock and roll y todo es alegría y no sé qué. O sea, la gente no tiene ni idea del curro que hay detrás. Además, la gente se piensa que cuando estás encima del escenario tú acabas de llegar y te has colgado una guitarra. O sea, vengo de ocho horas de viaje, llevamos dos horas de prueba. O sea, la gente tiene una idea muy rara. O sea, me ha pasado muchas veces que me han preguntado ¿tú a qué te dedicas? Y me dedico a la música y me dicen ¿pero de qué trabajas? Y yo digo, pues trabajo de esto. O sea, para mí hay como una distorsión muy grande de lo que es el trabajo artístico. O sea, hay una creencia popular de que los artistas somos vagos. O sea, que creo que además está muy en la base de la desvalorización del arte, o sea, como sociedad. O sea, hay una cosa que es como, bueno, pues los artistas, pues eso, los titiriteros, o sea, hay una cosa como, pues tío, pues el músico al pilón. O sea, esto está, esto es una creencia popular que para mí está debajo de esas cifras, realmente. ¿Y qué opinas del pirateo? Porque tú, siendo música, ¿qué opinas de esto? Me interesa por el discurso que tienes, ¿sabes? O sea, ¿el pirateo has dicho? Sí, por las descargas ilegales, de todas estas cosas. Ah, vale, vale, vale. ¿Te refieres al pirateo? Ah, vale, uy, uy, abrimos ahí el melón del copyright. Es como si no valiera nada. Bueno, o sea, es que hay, es que claro, son tantos debates que, bueno, son muchos debates. Pero, vale, hablas del pirateo. Yo no voy a abrir, creo, ese melón, porque es un melón que se nos abre ahí el copyright y los derechos de autor, que es como yo creo que se nos va un poco del debate, que habría otro debate sobre eso. Apuntamos, apuntamos. Apuntamos, pero sobre, bueno, o sea, sobre las condiciones laborales de los músicos, de la gente que hay encima del escenario. O sea, esto te digo que esto es un despropósito. O sea, es un despropósito. Todos autónomos, con suerte, cuando están dados de alta, es todo un despropósito. Además, está totalmente interiorizado. O sea, es como, en la música está totalmente interiorizado. O sea, es súper grave lo que pasa. Ahora que, como estos trabajos son, nuestros trabajos son tan precarios que como que todo depende de subvenciones, ¿no? ¿Y cómo se lleva esto, no? De que no hagamos caso de lo que el poder quiere. ¿Es posible hacer un arte reivindicativo, social, crítico y vivir de ello? Sí, claro, mientras que te censuren, ¿no? O sea, ya pasamos a la censura. Lo hace, pero luego, mientras sabes que hace una cosa y que luego te van a censurar por otra o te autocensura, por ejemplo. Yo, de todas maneras, empezaría por el tema del concepto subvención porque parece como que nuestro sector es el que está subvencionado y lo subvencionadito. Está escrito. Está escrito. Entonces, bueno, a ver, este tema ya huele mal. Ya está bien. ¿Qué no está subvencionado? Sí, todo está subvencionado. ¿Qué? Pues todo lo que se hace, la actividad industrial, todo lo que tiene que ver con la construcción de automóviles. Los toros. Los toros, por ejemplo, ¿no? Que están en nuestro mismo apéndice, cariño. Sí, sí, sí. Es que el dinero público, y además está bien que sea así, debe fluir y debe llegar y regar todos los sectores a los que sea posible llegar. No hay que considerarlo como algo peyorativo. Y lo que sí me parece insultante es que se nos califique a nosotros de los subvencionados cuando realmente las subvenciones están en todas partes. El campo también está subvencionado. Pues claro, ¿para qué pagamos impuestos? Para que se invierta el dinero público en aquello que de verdad nos interesa. Entonces, bueno, yo creo que también, bueno, yo hace muchísimo tiempo que no pido, no lo necesito y no lo pido, una subvención, porque bueno, pues afortunadamente me contratan en cosas en las que no tengo que pedirla y cuando trabajo con lo mío, pues como lo que hago es tan pequeño y tan humilde, pues tampoco necesito pedirlo. Es decir, que yo creo que la pide el que lo necesita y al que lo necesita hay que dárselo. Porque es una inversión. Esa idea que ha permeado en la calle, de la paguita, exactamente lo que tú decías, es una historia que, bueno, que se mueve sin saber muy bien de dónde sale. Yo creo que está hipersubvencionado y que la cultura merecería subvenciones mayores y mucha más atención. Es una cosa absolutamente estructural y que se ha instalado como si fuese un capricho. Y decir, la cultura en un país nunca puede ser un capricho. Un país sin cultura es un país sin identidad o sin identidades. Es un país, bueno, pues que al final es un, no sé, es una máquina de producir, al final es una SL o una SA, ¿no? Eso no tiene ningún sentido. Y que haya calado eso y que haya calado, además, precisamente, pues en, justo entre personas que se aprovechan continuamente de subvención, si no lo saben, pues es un poco extraño. Está bien, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Pepe y eso hay que romperlo ya y sacar la cara y decir, no, no, si lo que hace falta es muchas más subvenciones, hay muy pocas. Estaba escrito, me refería más a cómo hacemos arte crítico, reivindicativo, sin que se adueñen de, o sea, sin que nos censuren. Vaya, sí, bueno, la que aquí sabe muchísimo de censura. Es Pamela, ¿verdad, cariño? Es Pamela, contigo es un programa especial, amor. Sí que es verdad que, bueno, es que no sé, yo creo que con el feminismo ha habido un poco, es que ha habido como mucho, en los últimos diez años ha habido muchos posicionamientos. Quizá ahora se está empezando a institucionalizar un poco más, ¿no? Entonces, pero bueno, no ahora, porque ahora otra vez se ha dado toda la vuelta. O sea, ha habido un momento donde parece, pero muy breve, donde parecía que sí que se podía. O sea, yo no voy a decir que por hacer música feminista he tenido facilidades. No, he tenido todo lo contrario. O sea, todo lo contrario. Y bueno, he dicho música feminista que yo nunca digo que hago música feminista. O sea, yo hago música y a mí me sale eso. O sea, me sale eso antes de, o sea, me sale eso hace 14 años. O sea, no, pero sí que es verdad que ha habido una época muy dura para eso, pero es curioso. Mira, concretamente con esto, claro, como llevo todos estos años, yo me acuerdo que al principio, porque yo hago música y humor, entonces la parte de los monólogos, pues es bastante cañera. Y yo recuerdo una época, antes de que existiera todo este odio al feminismo, que es muy reciente, yo recuerdo hacer monólogos de humor feminista ante un público en absoluto feminista. Y yo recuerdo que la gente, o sea, la gente lo recibía muy bien. O sea, fue, creo que la primera vez que se levantó gente fue con Enad Álvarez en 2019, a finales de 2019, que estábamos ahí en un podcast de no sé qué, y se empezó a levantar la gente y yo dije, ¿cómo? O sea, ¿qué está pasando? Que yo llevo haciendo el jijijaja feminista desde 2008 y aquí la gente, o sea, y de repente ahora la gente dice, o sea, ¿qué está pasando? Porque hemos pasado de ser invisibles a, creo que prácticamente de ser invisibles, a ser odiadas. O sea, a ser un discurso odiado. Mira quién sale por ahí. Bueno, claro, aquí la tenemos. A Rocío. La cuestión de la censura, de si podemos ser libres aceptando esas subvenciones, ese trabajo, es una cuestión que se le debería de trasladar a quien paga. Yo lo que estoy dispuesta es a recibir su dinero y hacer lo que a mí me dé la gana, que es el pacto que debería de ser. A ti te contratan por lo que tú haces. Si te piden explicaciones, ahí no es. Y eso es lo que entiendo que un Ministerio de Cultura, o las consejerías o las instituciones que sean, el problema es suyo. Yo estoy muy dispuesta a aceptar su dinero. Y si me censuran, bueno, pues que me censuren, pero lo cobro primero y no se lo voy a devolver. Lo que pasa que, bueno, pues es una pena, claro. Se pierde un espectáculo, pero es una pregunta que se tienen que hacer ellos. Es decir, tú contratas a un artista por quién es. No para que diga lo que tú quieras. Si haces eso, pues ya no es una subvención, es otra cosa. Claro, es una compra. Pavela, es que no sé ni qué preguntarte. Mira lo que te digo. ¿Qué te preguntamos? ¿Cómo te has sentido siendo la mártir del feminismo español denunciada por abogados cristianos tres veces? Por diferentes asociaciones que son tentáculos de boxa al final. ¿Y qué? Muy harta también. O sea, como muy harta de que me colocarán como heroína o como mártir en ese lugar. Yo he dicho mártir por una... Porque me lo han dicho, que tú y yo somos amigas. Pero me han colocado también, incluso dentro del movimiento, en cosas que decía, compañeras, esto no es una censura a mí, esto es a todas. O sea, no es una cosa personal, yo no quiero ser como el centro. Cuando pasó este verano de la censura, todo lo que ha pasado, de las obras que se censuraron ahora en mayo y tal, yo decía, es que llevo años diciendo que esto venía ya. Lo que pasa es que me tocó a mi encarnado de las primeras porque en 2017 fue la primera denuncia, porque ahí entro la ultraderecha. Pero la primera más pública fue a mí, luego hasta Irán Chus, sobre todo las que trabajamos con menores, somos más peligrosas. Porque hay donde ven que nuestro arte puede adoctrinar, de algo así, porque como siempre dicen que adoctrina, es como yo no adoctrino. Yo lo que hago es que les llevo la obra para que piensen. Si que la gente piense es adoctrinar, pues mira, bendito sea que esa gente piense. Pero me he sentido muy cansada por justamente ver que parecía, el caso de Rocío ahora, el caso de Pam, es como no, 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 aquí hay que hacer una cosa conjunta y colectiva, porque les da igual quién ponga el cuerpo, no es tan personal. Sabéis que en enero se reformó la ley para un poco mejorar las condiciones de nuestro trabajo y a nosotras. ¿Qué valoración hacéis de esta reforma? ¿Es insuficiente? ¿Podría haber sido más ambiciosa? Pues mira, yo el texto aún no lo conozco, pero te digo desde ya que podría haber sido más ambiciosa, seguro. Creo que se le... Sí, yo también lo hubiera dicho. Sí, es así, porque creo que siempre se trata esto con mucho miedo y si te das cuenta usamos el lenguaje del enemigo todo el rato. Es esta cuestión de estar siempre con unas precauciones increíbles, aceptar o tener que explicarnos que las subvenciones son necesarias. Lo de la doctrina, yo me considero absolutamente adoctrinada por el cine español, por la literatura española, y claro que me han adoctrinado, por supuesto que sí, y creo que para eso está el arte y la cultura, para abrirte el mundo, mostrarte cosas y cosas de las que aprender y cosas que copiar. Entonces, bueno, pues no sé, seguro que puede ser más ambicioso. Esto lo digo así como votad, pero seguro que puede ser más ambicioso. ¿Creéis que algo hay una apuesta en términos económicos por la cultura? ¿O es solo un poco de boquilla? Venga, mojaros ya. Vamos ya. O sea, bueno, yo aquí sí que veo que como venimos de sectores distintos, yo es que vuelvo otra vez, tengo que volver otra vez a que la música está abandonada. O sea, que la música es... A ver, es que aquí tenemos que también como que dividir, cuando hablamos de cultura, yo creo que quizá las subvenciones van más al teatro, la danza, ¿no? O sea, como también me consta que van a la música y también creo que la música... Cuando me refiero a la música, me refiero no a la música clásica, ¿vale? Que está también... Creo que entra... Es que, claro, tenemos que entender lo que se entiende como cultura, que es lo... Digamos, la cultura... Digamos, está la cultura respetable y luego está, pues, la música popular, o sea, la música pop, digamos, ¿no? Entonces, en ese sector está muy desprotegido. Subvenciones, ninguna. Y esto sí que quiero decirlo también. Algunas subvenciones que llegan... El problema de la música es como... Que está tan precarizado desde el principio que hasta la gente... Y lo digo y lo digo. Dilo. Y la gente que lleva los festivales, los grandes festivales, en el fondo es la misma gente que estaba abajo. O sea, el tío del bar que te rateaba, esa persona ha medrado y al final está dirigiendo... El Inverfest, por ejemplo. ¿Por qué no lo voy a decir? Es que, pues, vamos. Dilo que quieras, cariño. El Inverfest, que lo lleva una gente que tú dices, pero en serio... Esa gente sí que cogen las subvenciones y después hacen unos desmanes acojonantes. Entonces, sí, ya está, ya lo he dicho. Inverfest, sí, señores. Pues, muy bien cariño. Y bueno, yo hablo de Inverfest y hay muchísimos otros festivales donde conocemos muchísimas irregularidades y, bueno, qué es lo que para mí es... Y yo lo digo porque es la parte que a mí me toca. No sé cómo es en el teatro o en la danza, pero en la música pasa eso. Yo me doy cuenta que los directores de estos festivales, que por cierto suelen ser de hombres, la dinámica es la misma del tío rata del bar. Es como la misma mentalidad. Entonces, bueno, ya está. ¿Y por casualidad son hombres? Por casualidad, por lo que sea. Por lo que sea. Por cosas, por cosas de la vida. Por cositas. Sí, es que creo que por un lado estamos los que nos dedicamos al escenario, los que nos dedicamos a crear, por utilizar una palabra que yo creo que nos une a todas, y luego por otra parte están los que gestionan. Y son mentalidades diferentes. Entonces, probablemente, dentro de lo que ha sido la redacción de la ley, pues hayan tenido más que ver los que gestionan y los que piensan en términos de derecho o de legislativo, pero que no conocen realmente cuál es la realidad que se está viviendo. Entonces, ¿cómo no vamos a querer ser más iniciosos? Muchísimo más. Si no sabes ni lo que vale un café fuera de la casa. Claro, yo creo que hay falta un trasvase o una toma de la bastilla por parte de quien... Lo que pasa es que yo, si a mí me dijeran ahora, bueno, pues ponte tú a gestionar, yo tendría que decir que no, porque no lo sé hacer. Porque yo sé hacer, ya he dicho, yo creo que sé hacer y poco lo que hago, pero a mí no me pongo a ser un despacho. Ese es el problema. Son ellos que tienen que escuchar, ¿no? Entonces, tendría que sentarme, tendríamos que sentarnos, tendríamos que debatir y luego, por otra parte, yo creo que, de la misma manera que hay un prejuicio con respecto al tema de las subvenciones, hay un prejuicio con respecto a la idea de que la cultura, ya se ha mencionado antes, es un adorno, cuando realmente es una necesidad absoluta y es un elemento vertebrador de una sociedad. Entonces, la cultura siempre está considerada como las cosas estas que hacen los rojos y las rojas, y que, bueno, pues como no tienen otra cosa que hacer y no saben hacer otra cosa, pues ahí están entretenidos, pues venga, darles de comer, pero no, cuartarles el grifo. En el momento en que empiezan a venir maldadas, pues así es lo primero que se recorta. Cuando realmente todos sabemos lo que pasó en la pandemia, es decir, todos tirábamos de cultura enlatada, porque no podíamos ir a los teatros ni a ir a conciertos, pero en casa estábamos ávidos porque nos contaran historias y por ver ficción y por escuchar música y por leer libros. O sea, que la cultura no es un elemento de adorno, es un elemento necesario, aglutinante y vertebrador. Claro, es que para mí, es que esto es lo que está debajo de todo, es que es la cultura para... O sea, cuál es la idea para este país, que además es una cosa muy de este país, que no pasa en otros países. O sea, en España sucede algo que no pasa en otros países. Hay un microclima, yo creo. Que no sucede ni en Portugal tampoco. Y para mí creo que claramente tiene que ver con 40 años de dictadura, porque eso no pasa en Portugal. Esto no pasa. Entonces, me parece que es muy interesante esto. Quería decirlo... Yo sé que esto que dice él de los gestores, o sea, que es verdad que nosotros a veces, o sea, nosotros sabemos hasta dónde sabemos. Hay una política que se llama Hadmin Beirak, que igual la conocéis, que os la recomiendo muchísimo y que ha escrito un libro que se llama Ingobernables, Cultura ingobernable se llama. Esta mujer reflexiona sobre la cultura, ella es gestora cultural. Fue diputada, ¿no? Fue diputada también. Y bueno, o sea, yo creo que la visión que ella tiene es súper interesante sobre la cultura, sobre la gestión cultural. Y bueno, nada, no sé, lo acabo de decir porque es que el libro está ahí y mola muchísimo y ella echa oro por la boca. Nuestra compañera Cristina se ha ido a la calle a ver qué tal, qué opina la gente de nuestras profesiones. A ver qué nos cuentas. Hola, mi gente. Hoy estamos en la meca de los musicales para preguntar a los ciudadanos de a pie cuánta importancia tiene el arte en esta sociedad moderna. Así que vamos a ver qué nos cuentan. ¿Creéis que se le dé importancia al arte en el sistema educativo español? No. No. Si personalmente ese profesor decide darle importancia, los alumnos tienen suerte y acaban sabiendo algo más de este hombre era alguien que escribía poesías. Yo tengo una nieta con 12 años y arte da un poco. No se inculca el valor del arte y la satisfacción por crearlo. ¿Y con cuánta frecuencia suele ir al teatro, cine, museo, ballet? Mucho menos de lo que me gustaría. Muy, 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 muy de tarde en tarde. Pues igual una vez al mes, dos como mucho. Eventos gratuitos, aprovecho cada que hay, que casi todos los días hay algo. Pues si no, semanalmente, un par de veces al mes seguro. Pocas, pero me gustaría la verdad, aunque yo sé que tengo mucho arte. ¿Y piensa que desde el gobierno se debería apoyar a los artistas o cree que se les da demasiadas subvenciones o paguitas, como lo llaman algunos? Sí, debería apoyarse siempre y cuando la gente pueda tener acceso al arte que apoya al gobierno, gratuitamente. Creo que el gobierno debe financiar el arte. Porque se tiene que subvencionar una cosa que la gente no demanda. Al fin y al cabo, es tirar el dinero del contribuyente. Es algo que, más se promueva, más se va a consumir, creo yo. Las buenas obras, las buenas películas, las buenos conciertos se venden sin necesidad de subvención. Yo creo que con el bono cultural al menos hemos podido llegar a algo. A mí me encantó la idea de dar el bono cultural a los jóvenes de 18 años. Ojalá lo dieran a todos los jóvenes. ¿Y qué opinión tiene sobre las censuras que se han dado en los teatros este verano? ¡Buf! ¿Cómo me ponga a hablar? Pues fatal, obviamente. Fue un retroceso terrible que no se debería permitir en la democracia española. Yo creo que no tiene que venir ningún tipo de censura. Al cabo, esto es un país democrático, eso dicen, ¿no? El arte es libre y tiene que llegar a la gente. La gente, pues según su gusto, pues que lo apruebe o no. No es que haya más censura, es que todo el mundo se ha vuelto censor. Todo el mundo critica, todo el mundo pone pegas a las cosas. La censura siempre es mala. Siempre. Bueno equipo, pues ha quedado demostrado que tenemos arte y de sobra. Lo único que nos falta es consumirla un poquito más. Así que nada, yo os dejo que me voy de estreno. Chao. Maravillosa, Cristina Moyano. Bueno, ¿qué pensáis? ¿Qué dice la gente? ¿Os lo esperabais? Nos has sorprendido. Hombre, hay gente con la que estás de acuerdo y gente con la que no, pero bueno, en eso consiste, ¿no? El asunto. Yo, bueno, pues a la gente que piensa que la cultura no es algo que merezca la pena ofrecer porque no hay demanda, creo que, ya acabo de decir antes, lo que pienso, es decir, me gustaría ver al chico este que dice que no se demanda, bueno, pues a lo mejor él vive dentro de un termo, pero me da la impresión de que la demanda, es que es casi osmótico, es decir, entra por uno, todo es cultura, realmente, todo lo que hacemos y todo lo que compartimos impregna nuestra vida. Entonces, bueno, pues que no hay demanda, no sé. Yo sí que creo que, bueno, no sé, me voy a poner así un poco tal, pero yo sí que creo que el estado debe ser garante, porque claro, dice, no, es que lo que se demanda, claro, pero es que es un círculo, es un círculo, o sea, lo que se demanda es lo que te dan, entonces, si no te dan nada distinto, esto es lo que vas a demandar, entonces, bueno, no sé, me he puesto un poco el estado de ser garante, no sé, sí que creo que, sí que creo que se tiene que facilitar que llegue todo, o sea, cuando una persona, tienes que ser, de verdad, un trozo de madera para ver ciertas cosas y que no te llegue, lo que pasa es que la gente no lo ve, o sea, vivimos en un círculo donde la gente va a lo cercano, pues, que es Netflix, que no sé qué, muchísimo para mí, el internet nos ha generado una sensación de que estamos en algo cultural, para mí, las artes escénicas son fundamentales, lo que sucede en directo es algo que no va a pasar nunca en una pantalla, o sea, para mí, hay que ir al teatro, hay que ver danza, o sea, esto, porque lo que sucede es que eso no va a pasar, si esto no se acabó con el cine, o sea, esto sucede desde los griegos, o sea, la gente se junta y vive una catarsis y eso es importantísimo, entonces, igual eso no se va a demandar porque la gente se va a quedar en algo más cómodo que es ver la pantalla, estar en, pero, o sea, es tan importante, insisto, no sé si es el Estado el que tiene que ser ganante, pero que haya un espacio donde la gente pueda vivir esto, insisto, las artes escénicas son fundamentales. Totalmente, a mí el teatro me ha cambiado la vida, o sea, me ha cambiado la vida literal. Claro, la cambia a quien lo hace, la cambia a quien lo ve, eso es así, eso no tiene ninguna discusión. A mí me llamaba la atención un poco, da la sensación de que hay una especie de separación, como si la gente percibiese que en los directos a acudir al teatro o acceder a la cultura es más caro de lo que es o que lo tienen más difícil y no es verdad, o no es verdad por lo menos comparado con otras cuestiones en las que realmente también se te va el dinero y no te das cuenta, decían, si fuese más barato, bueno, es verdad que hay cosas muy caras, pero hay muchas que no son nada caras y que cuestan bastante menos que lo que te vas a gastar en la aplicación de comida viendo la película de Netflix, y por ese dinero hay obras de teatro, eso seguro, hay obras de teatro pequeñas, hay sitios tal, no sé, hay una separación ahí que no sé a qué se debe, creo que es interesada, me imagino, pero hay una separación entre lo que pasa y lo que la gente percibe y eso es una pena. Y lo más sorprendido de la gente joven diciendo, yo voy dos veces al mes o no voy, es como, también no solo por el dinero, sino para un juego no se fomenta tan poco o se fomenta solo lo más caro, de repente, si es que lleves a un musical que vale un pastón, pues ya las obras pequeñas, ya para qué, ¿no? Hemos visto antes a Rocío Sáiz que sabéis lo que pasó, supongo, que está en un concierto, se quita la camiseta y un guindilla, le puso la de tú. Cuando veis estas cosas o veis lo que ha pasado a Pamela, ¿qué se os pasa por el cuerpo? A mí, yo os digo lo que se me pasa, me entran ganas de echarle maldiciones y se la he hecho. Sí, se la he hecho. Nos parece bien, nos parece muy buena medida. Se la he hecho mejor que otra cosa. ¿Qué se os pasa por el cuerpo? Yo, la verdad es que me quedo bastante tranquilo porque cada uno se retrata tal como es y en ese tipo de manifestaciones y de forma de reaccionar ante hechos como esos, tan, pues yo diría que inofensivos, inocuos y que, bueno, que uno no acaba de entender muy bien cómo todavía determinados comentarios o determinadas actitudes pueden llegar a molestar tanto. Bueno, es una manera de poner en evidencia a quien realmente es intransigente y quien realmente es peligroso. No es una forma de contrastar y decir, ahí es donde están los que realmente son peligrosos, aquellos que no son capaces de tolerar la diferencia. Pero, por otra parte, también tengo la sensación y me quedo muy tranquilo con la idea de que tienen la batalla perdida. O sea, no es posible, no es posible censurar. Es posible censurar, pero el final de la guerra, es decir, es muy, creo, mucho más potente nuestra necesidad de ser libres y nuestro intento constante por serlo que la de aquellos que intentan acogotarnos. Yo creo que es una cuestión simplemente de tiempo y que hay que resistir. Hay gente que, bueno, que lo paga mucho más caro en su propia carne, ¿no? Y, bueno, pues tú decías, Pamela, que no te sientes cómoda, ¿no? Convirtiéndote de pronto en una mártir. Es verdad, pero bueno, te ha tocado. Pero, ¿sabes que detrás tienes a un montón de gente que estamos diciendo, pues, resiste porque mañana me va a tocar a mí? Es decir, nos tenemos que ir pasando el testigo porque, bueno, pues porque este tipo de comportamientos han existido siempre, porque probablemente vayan a existir, porque nunca se alcanza el estado de absoluta libertad. La libertad es algo que hay que perseguir. Es una especie como de horizonte hacia el que vamos y que intentamos llegar y esa libertad que todos ansiamos probablemente no la vayamos a conseguir nunca. Pero es una lucha diaria. Este chico o de él mismo que ha soltado tantas perlas en las entrevistas decía que vivimos en una democracia y digo, bueno, pues es, bueno, una democracia que es porque vivimos en un tipo de democracia probablemente muy precaria. Hay que mejorarla todos los días. Hay que trabajar para que realmente, bueno, pues cada día vivamos en un régimen de mayor libertad. Pero yo creo que la censura a mí en el fondo me parece pobrecito. O sea, ¿dónde vas? ¿Qué quieres? ¿Cómo me vas a tapar la boca? No puedes. Hay mucha gente que quiera hablarme, podrás tapar la mía, pero detrás de mí van a venir muchos y cuanto más te empeñes en acogotarme, más va a reventar por otro lado esto. Es una acusión física también. ¿Estáis de acuerdo? Sí. Yo lo que creo es que con las últimas muestras de censura mediáticas lo que hay es mucha sobreactuación de la derecha porque forma parte de un plan de autopropaganda y autopromoción. Entonces, bueno, y aparte, pues claro que llevan en el ADN esa misoginia y esa asquerosidad en la mirada, ¿no? De que Rocío enseña las tetas y de haya que subir a tapárselas con una bandera con una bandera. pero yo creo que la ultraderecha ha alcanzado la cima y va para abajo y tienen que organizar este tipo de performance. Ellos no lo saben pero están contribuyendo en realidad, están haciendo algo performático. Lo que pasa que claro, por el camino pues se llevan, claro, pues primero nos dan disgustos, probablemente te quitan el pan y a veces lo pagamos con el cuerpo porque todas estas tonterías que la derecha hace se pagan con el cuerpo, claro, pero yo creo que también eso no debería tener ningún recorrido, espero, ¿no? Quiero creer que sí. Lo que me genera que como esto de Rocío lo viví en El Salvador y estaba en El Salvador en ese momento, cuando está como en otro país, ¿no? En el país más violento del mundo por estadística, ¿no? Que El Salvador que ahora está con un dictador nuevo, que se autoyama presidente pero es una dictadura, de hecho es una obra que mi compañía no puede hacer y se llama el fenómeno porque habla de pandillas y las pandillas están en la cárcel, pero como lo sabes porque la ley te dice no se puede hablar artísticamente ni políticamente de pandillas, cualquiera que no está a favor del gobierno de allí Bukele es que eres defensor de pandillero, ¿no? Entonces cuando yo vi a lo de Rocío allí me daba la perspectiva de, hostia, supuestamente ese es mi país, ¿no? Pero yo estoy en el chungo en el que es el peor, pero claro, es que allí cuando te dicen por esa calle no, pues por esa calle no, aquí se juega mucho, por eso le llamo península histérica porque supuestamente si hay el primer mundo, ¿cómo me pasa a mí hacer el monólogo con policía en la puerta, con policía local y nacional en la puerta? Porque quien me contrataba decía que si te pasa algo nos sentimos responsables de que te pase algo, hasta un tomate que te tiren o que te peguen en la puerta, entonces te contratamos pero con la policía, pero si eso me pasa en El Salvador yo diría claro porque El Salvador es el lugar más violento donde hay, pero aquí no es que decir, va a ir muy libre, pues yo no me he sentido libre, de hecho en mi última obra me he autocensurado y a mí quien me ha sacado esta castellana es la Yaserra que es mi abogada, si no yo no hubiera salido adelante, no tuve que autocensurar de ser el monólogo. Te iba a hablar de esto, o sea, tengo una pregunta escrita, ¿os autocensuráis? Y voy a contestar, perdón compañeros, o sea, cuando estábamos tú y yo y Nul García escribiendo la obra, pues por supuesto que nos autocensurábamos porque sabíamos que echar maldiciones y que a Ziki por ejemplo lo hacemos puede ser un motivo de denunciar y entonces os iba a preguntar, ¿os autocensuráis? Me has dicho que sí, pero que, o sea, yo sí lo he pensado, por ejemplo, y la obra se estrenó hace un año y siempre estoy pensando, joder, cuando me venga alguien de Vox, bueno, al Teatro del Barrio igual, no, ¿sabes? ¿Cómo no? Si va, pero van infiltrados y llevan... ¿Infiltrados en Vox? Es como Moja. No, si al Teatro del Barrio y pensar que en un espacio seguro por igual también se cuelan, o sea, hay gente que se cuela. Os lo pregunto, o sea, estáis creando, estáis diciendo, uy, esto no voy a decir porque igual... Yo creo que inevitablemente lo haces, no solamente cuando creas sino cuando te expresas verbalmente o del modo que sea, ¿no? Te apetece hacer cosas que dices, esto mejor no lo hago porque puedo molestar y lo que pasa es que, bueno, pues en esa dialéctica, en esa dinámica, en esa discusión con uno mismo o con el equipo con el que trabajes, yo creo que se genera riqueza, es decir, oye, mira, pues aquí me parece que podríamos ir un poquito más allá y hay gente que dentro del proceso creativo pues que es muy lejos, otros que vamos a ser moderados, la gente que a lo mejor dice pues que esto no lo vamos a vender y yo estoy poniendo dinero, claro que hay siempre una discusión y hay una autocensura, pero es que yo hace mucho tiempo ya que me he dado cuenta de que la perfección y la libertad pues absolutas no existen, hay que irse la ganando, yo sí me autocensuro, sí, sí, lo reconozco abiertamente, claro que sí, sí, me gustaría, pero quizás que entonces estaría en otro estadio, distinto, o no sería yo, me han educado de una determinada manera y entonces me han educado a ser de esa manera, pues educado, probablemente, a ser educado y decir, bueno, pues las cosas a lo mejor hay que decirlas, pero de una determinada manera y cuando veo otros artistas que se saltan todas las barreras, los admiro profundamente, pero yo no sabría ser así, yo por ejemplo admiro mucho a Leo, Leo Basi, parece un tío valientísimo y absolutamente incorrecto, pero claro, bueno, él es un bufón y yo no he alcanzado ese estatus, no sé hacerlo, no me atrevo, no tengo narices para hacer lo que él hace, pero tampoco me voy a mortificar por eso. Claro que no, cariño. Claro que no, tu propuesta es otra, claro, sí, también hay maneras, claro, yo de repente pienso, usted, me autocensuro, sí que es verdad que le doy muchas vueltas, o sea, acabo diciendo lo que quiero decir, pero por ejemplo, cuando saqué hipersexualidad, yo no tenía ni puta idea, o sea, yo digo, aquí se van a enfadar las feministas, se van a enfadar, se van a enfadar todo el mundo, o sea, yo estaba... Bienvenida a mi mundo, claro, era como, ¿qué se hace? Y es verdad, siempre que escribo una canción, algún texto, le doy muchas vueltas, pero al final encuentro una forma de decirlo, pero también, de repente, esto que dices me hace reflexionar, pero a lo mejor lo digo de una forma que es cómoda, no sé, esto me ha hecho reflexionar, pero está guay también, lo que él dice, bueno, pues Leo Basi hace esto, y yo hago esto, y esto también, bueno, esto ya es aparte de la autocensura, pero bueno, una reflexión sobre el arte y la creación, bueno, también, igual eso tiene que ver contigo y con tu forma de expresarte. Y donde te encuentras también cómoda, ¿eh? Sí, ¿cómo te encuentras cómoda? Sí, ¿Tú qué dices, Alana, te has autocensurado? En mi expresión pública, sí. ¿En tu maravilloso libro? En el libro no, creo que en la literatura o en las columnas, conscientemente no lo hago, pero quizá lo estoy haciendo y soy hija de mi tiempo, en realidad, y tengo miedo, porque miedo pasó todo el tiempo, eso sí, cada vez que publico algo tengo miedo, no solo por inseguridad, sino miedo por la respuesta, porque he sufrido correctivos muy fuertes, pero creo que conscientemente no lo hago, igual sí que le pongo un cuidado ahora que a lo mejor antes no le ponía, pero creo que estoy diciendo, o quizá me estoy engañando y creo que estoy diciendo todo lo que quiero decir o quizás que tampoco tengo un discurso tan, en realidad, tan agresivo como me gustaría, ¿no? Y a lo mejor no es que me esté autocensurando, es que soy un poco simple, ¿no? Eso también puede ser. Simple, pero conscientemente creo que no, en mi expresión pública, redes sociales y eso, todo, o sea, completamente, es un robot, es un robot bien queda ya, lo que queda ahí de mí, porque he tenido suficiente, la verdad. Ya sí, la realidad es suficiente, hay que cuidarse también. ¿La precariedad es censura? ¿Sí o no? Ya la última pregunta, así rápido. Claro. Total, ¿no? Por supuesto. Un placer estar aquí con vosotras, gracias por venir, no os vayáis, porque vamos a entrevistar a mi primito de mi alma, Miguel Ángel Vargas. Bueno, y en este programa de artisteo y precariedad, y censura, por supuesto, tenemos el placer de tener con nosotras a Miguel Ángel Vargas, y tengo el privilegio de entrevistarlo. Miguel Ángel Vargas Rubio, padre de Lucía, flamenco, teatrero, y gitano jornalero de la cultura, investigador de cosas, historiador del arte, director de escena, y diletante profesional. Esto de diletante, nadie lo sabe lo que significa, pero esto te digo yo porque lo has dicho tú, porque para mí eres un profesional como la copa de un pino. Lo que sí añadiría es pensador. ¿Tú qué dices? ¿Qué añadirías? Pues, currela, o sea, yo qué sé, lo de autodenominarme jornalero, tiene que ver también con mis orígenes lebrijanos, y con mi vínculo familiar con el mundo del campo. Y claro, pues, todos llevamos la memoria en el cuerpo y en el lenguaje y en las cosas que hacemos de cuando nuestros padres, abuelos, tenían que irse a la plaza del pueblo a esperar que el el malleto de turno, el, ni siquiera el señorito, sino el encargado del señorito, te dijera tú, venga, vamos a trabajar. Entonces, bueno, en cierta forma, se sigue manteniendo este tipo de relación en la cultura, en el trabajo de la cultura. Esperando que el encargado del señorito te diga, vente, vente, vamos a imaginar una obra de teatro y te voy a pagar tanto. Estabiendo aquí tu maleta, ¿qué es lo que no volverías a hacer? Hostias, muchas cosas. Pero creo que lo principal que no volvería a hacer es esperar a tanta gente. Hay que tirarse, hay que tirar para adelante, hay que tener menos miedo. Qué buena esa, ¿eh? ¿Cómo sueñas que te ganas la vida? En un trabajo que no me esclavice, eso está claro, o en unos trabajos que no me esclavice, en una posición que me permita cuidar de la familia, vivir lo que, vivir lo que, lo que quiero vivir y poder dedicar tiempo a uno mismo, a leer, a estar. Y claro, los trabajos que nos salen nos quitan mucho tiempo de nuestras vidas personales. En este programa hemos hablado de censura también. ¿Es la precariedad una censura? Una de las principales, además. Y en el mundo de la cultura está muy, muy claro. Sí, sí, una persona que no puede mantenerse a sí misma no puede crear en libertad, por mucho que digan eso de que, bueno, que el sufrimiento es parte de la creación. No, 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 seamos serios, por favor. He tenido la suerte de estar en una jorga contigo y escucharte cantar bajito como a ti te gusta y cantar un mojitano de lebrija. ¿Cómo está el flamenco? Bueno, para empezar, yo canto mucho, bien a veces. Muchas veces. Yo suelo decir que al flamenco no le pasa nada. Al flamenco no le pasa nada. Es un arte y como arte pues está sujeto a todas las tensiones propias del mercado, de la política, de las modas incluso, a quienes sí les pasan cosas es a los trabajadores del flamenco, a los gitanos, a los andaluces que se dedican al flamenco. Es decir, a la gente que trabaja en flamenco sí les pasa cosas. Al género flamenco no le pasa nada. No sé si te va a sorprender esto. Verá. ¿Habrá alguna vez una directora del Instituto Andaluz del Flamenco que sea gitana o que sepa cantinearse un poquito o pegarse una patadita? No me he acordado de esa anécdota que decían de un torrero que llegó a ser gobernador y le preguntaron cómo fue posible. Y dicen, hijo, degenerando, hijo, degenerando. Pues, hombre, algo que sí he aprendido los últimos dos años y pico están en esta búsqueda identitaria que suelen tener los artistas. Aunque a mí también muchas veces me cueste a mí mismo verme como artista, pero lo tengo que asumir. Y llevo dos años y pico trabajando en Factoría, que es un espacio cultural municipal en Sevilla que está en Polígono Sur, en el barrio más pobre de este país. Y trabajo en un equipo que, bueno, hacemos muchas cosas, pero sería un equipo de gestión cultural. Entonces, a mí me costó, pero mis compañeros me hicieron ver que yo era un artista que trabajaba en un equipo de gestión cultural, que parece algo obvio, pero que al final te das cuenta que no lo es. Muchas veces los departamentos de gestión cultural de muchas instituciones públicas o privadas pues faltan artistas. Así que recomiendo a los responsables de los que organizan en el entorno privado y el público, en el entorno autogestionado o de subvenciones públicas que siempre coloquen artistas que tengan la posibilidad de crear, visionar, de dar problemas incluso, de dar problemas interesantes. ¿Vives la precariedad o convives con ella de forma pacífica o resignándote o con alegría? Elio y yo solemos decir que es más difícil escribir desde la pobreza que desde un despacho. Es más difícil producir, gestionar, imaginar, crear desde la pobreza que desde... ¿Te refieres a Elio Fernández para que todo el mundo lo sepa? Bueno, me he acordado de en uno de los últimos viajes de Borges aquí a España, él llegó a confesar que si no llegase por la ayuda de alguna gente no podía haber viajado. Y estabas hablando de Borges. A ver, la realidad de la mayor parte de los artistas de este país es muy jodida. Es muy jodida. Y no hablo solamente del éxito económico, profesional, sino que es que Dios... Es que hay muchísima gente en el mundo del arte que está pasando lo fatal. Vamos a cerrar con buen sabor de boca. Venga. Dos cositas que me gustaría que me contaras porque admiro tu trabajo, te admiro a ti. Te quiero personalmente. Yo también te admiro a ti. Te quiero personalmente. Pero me abres un horizonte de esperanza y tu trabajo me da como un posible camino e ilusión. en los últimos años estás trabajando en la factoría cultural de Sevilla en el Polígono Sur que ya os lo has dicho promoviendo la cultura en los barrios bueno, en el barrio más pobre quizá de toda España y por otro lado has participado en la comisaría de dos exposiciones maravillosas una en el extranjero otra que está actualmente en Sevilla ¿cómo haces todo? ¿o qué? Expláyate ¿qué te aporta cada cosa? Yo es que como soy culo inquieto pues me cuesta trabajo centrarme en una sola cosa quizá como quizá es parte también de mi complejo de no asumirme como artista o no asumirme como gestor o como historiador entonces pues voy probando viviendo y voy combinándolo todo y desorganizándolo todo debidamente siempre con estilo claro lo del trabajo en factoría también me ha enseñado muchísimo porque somos un equipo de seis locos que trabajamos en los seis barrios más pobres de Sevilla no trabajamos con la idea esta naif de llevar la cultura a los barrios como si fuéramos las misiones pedagógicas de la república que está bien y es parte del trabajo también sino algo que tiene que ver con lo que Iván Perriani diría la autorrepresentación en conciencia plena desde los lugares de enunciación es decir es crear las condiciones para que por lo menos el debate sobre la relación entre lo que tú creas y quién eres tú sea algo más directo y tiene que ver también con la promoción de una cultura crítica más que hablar de representación en este caso por ejemplo en el caso nuestro de la representación o las representaciones de los gitanos pues mejor hablar de las auto representaciones y complejizarlos y no asumir que es algo claro ni siquiera hecho entonces pues con los recursos que hemos tenido hemos hecho cosas muy chulas pero también como decía me ha enseñado mucho y me está enseñando mucho porque además vivo allí ahora porque decidí tener algo como de coherencia de plantear productos cosas locuras culturales en los barrios más pobres pero no hacerlo desde una posición de poder entonces claro vivir y trabajar desde los barrios más pobres de Sevilla y que son también de los más pobres del Estado pues también me obliga a cambiar la perspectiva de todo lo que sé de todo lo que soy de todo lo que muchas veces incluso investigo y eso implica descentrar el centro y centrarnos en las periferias del sistema de la vida de la organización tal como está planteada y entender el racismo muchas veces incluso desde la posición más violenta que es aquella que nos dice cómo imaginamos cosas que tú nada más estás también en ello y estamos los dos ahí peleando cada uno desde su ámbito cómo imaginamos cosas para ofrecer un horizonte de esperanza a gente que vive diez años menos es que son diez años 15 las mujeres y tal sí es bastante interesante pensarlo y luego lo que decías del extranjero claro estamos hablando de la National Gallery de Washington que es una de las pinacotecas más importantes del mundo que deciden darse la oportunidad y eso me parece importante y es también un mensaje claro a las instituciones públicas y privadas españolas que tienen muchísima imágenes cuadros donde se ven a personajes gitanos y deciden darse la oportunidad de revisar no solamente los títulos sino la forma de pintar de la forma de acercarse al mundo gitano de Singer que es perdón Sargent uno de estos pintores americanos que estuvo aquí en España desde finales del XIX a principios del siglo XX es uno de los pintores cuyos cuadros más se usan en los carteles de flamenco el solo ya español le llaman exactamente pues entonces me pareció importante que la National Gallery de Washington decidiera darse la oportunidad de revisarse con un equipo internacional de gente entre los que habíamos algunos gitanos y entonces bueno de las locuras que yo dije de las burradas que yo dije con muy buenas palabras en inglés pues me pidieron dos aportaciones como dos pequeños textitos muy 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 personales que acompañaran a dos de los cuadros de Sargent el cuadro de uno de los primeros retratos de Chorrojumo el tío Chorrojumo de Granada y otro de una casa una casa gitana de Sacromonte entonces bueno decidí plantearlo desde una perspectiva de una especie de carta personal a tío Chorrojumo y una carta que escribía un descendiente una descendiente de Chorrojumo que vive viviera viviría en Canadá en Estados Unidos en el norte global y me parecía bueno una forma de hablar de mí sin exponerme tanto te expones te expones mucho me costa siempre bueno gracias por el curro que estás haciendo me das un horizonte de esperanza a mí y se queda mucha más gente te lo digo aquí en directo y todo me falta contigo siempre no ahora en la entrevista sino siempre cada día no os vayáis os dejamos con alza la voz y nosotros nos vemos dentro de 15 días exactamente muchas gracias gracias a ti de verdad Hola soy María Morales actriz y portavoz provisional de OLA organización por la libertad artística esta organización ha nacido este verano ante la inmensa acumulación de casos de censura de cancelación de festivales y de multitud de atropellos a la cultura el sector lleva padeciendo desde hace muchos años la censura por motivos ideológicos como acordémonos de los titireteros encarcelados Baltonic Hassel la procesión del coño insumiso todas ellas censuras que estuvieron amparadas por la reforma del código penal y la ley Mordaza que permitieron que todos estos atropellos sucedieran desde la cancelación de muero porque no muero de Paco Becerra en los teatros del canal y su denuncia pública los casos han ido aumentando hasta llegar en los últimos meses a unos números bastante preocupantes claro el sector está atravesado por muchísima precariedad y por una contratación muy deficitaria que lo hacen muy vulnerable a la injerencia política que puede censurar obras películas exposiciones conciertos festivales canciones cómics libros y disfrazarlo pues eso de motivos económicos por eso nos estamos organizando ante la desprotección a nivel institucional que sentimos multitud de particulares y asociaciones de todo el territorio español para proteger los derechos culturales del sector y de la ciudadanía estamos desarrollando una serie de propuestas que fortalezcan los derechos laborales y de acciones que reivindiquen la protección de los derechos culturales alza la voz por una cultura libre y diversa